Así es, Margelly, ya estamos con la socióloga, además articulista, Mariclen Stelling, que ya está con nosotros madrugando desde muy temprano para analizar el panorama ya político y social de nuestro país. Bienvenida a primera página. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí en Globovisión. Rápidamente, profesora, le voy a presentar a usted un titular el día de hoy del diario 2001, que tiene que acapar, por supuesto, la agenda informativa, lo que fue esta no comparecencia de parte del Gabinete Económico el día de ayer. Titula el 2001 el día de hoy, gobierno arruga en la Asamblea Nacional ante el debate público, ministros del área económica no se presentaron a la comisión que analiza el decreto de emergencia. Según el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, habían temas delicados que no podían someterse al público. ¿Cómo se interpreta que estas personalidades del gobierno nacional no hayan asistido ayer a la Asamblea Nacional? Yo creo que en este momento, desde hace muchos años, es así, todo pasa por el tamiz político. La postura política o los dos bandos políticos. En este caso, todo lo que concierne inclusive a la crisis económica, al decreto económico y a la comparecencia de los ministros de ayer, ha pasado también por el tamiz político. Dos versiones que se contraponen y se contradicen. Lo cual, de alguna manera, afecta el posible diálogo que debería haber en este país. Todo esto está relacionado con la reconciliación, alguien habla de perdón, con el diálogo, con la reconstrucción de la convivencia. Hay dos versiones, exactamente. Uno dice que los ministros están en desacato porque no asistieron, que además, aparentemente, por lo que leí ayer, el presidente les había dado la orden, el presidente Maduro. El vicepresidente ejecutivo dice que habían cámaras y que había información sensible, que no podía salir a la luz pública y que por esa razón ellos no asistieron. Pero Aristóbulo dijo ayer que él había llamado a Ramos Ayup y le había explicado las razones y Ramos Ayup le dijo que no iba a retirar las cámaras. Entonces ahí tenemos dos versiones, dos países, dos realidades, dos mundos opuestos. Profesora, yo tengo que hacer una pausa obligatoria a esta hora, pero quería precisamente que analizáramos si realmente se trata de un desacato, porque la presencia ayer no era una interpelación en sí, era una comparecencia, pero eso lo vamos a conversar al regreso de esta pausa comercial. Estamos conversando con la socióloga y articulista Mariclen Stelling todos los comentarios, todas las preguntas que le quiera hacer, arroba primera página, que las vamos a revisar más adelante. Ya venimos. Siete en punto de la mañana y así se ve a esta hora la hermosa Plaza de Toros de Maracay, en el estado de Aragua. Maravillosa esa música al día de hoy que nos está regalando nuestro operador de audio, la estrella Harry. Continuamos nuestra conversación con Mariclen Stelling, socióloga y articulista. Le dejaba una pregunta en el aire, ya efectivamente no asistieron a esta comparecencia. Según el presidente del Parlamento venezolano se trataría de un desacato, sin embargo es un tema como legal, por llamarlo de alguna manera, pero eso no era una interpelación. Claro, yo creo que, no sé exactamente si ese es el término, no me parece, yo como socióloga, y eso no era una interpelación, simplemente yo creo que era un deber de los ministros haber asistido, porque la Asamblea está en el periodo de ocho días para analizar el decreto de emergencia y valorar el decreto de emergencia, y me imagino que para ello necesitaban conversar, yo utilizaría la palabra no interpelar, conversar a los ministros. Sin embargo la palabra interpelar se ha colado en algunas noticias, creo que algunos parlamentarios han utilizado la palabra interpelar, yo no creo que eso era una interpelación, simplemente yo creo que en una conversación de los ministros tenían el deber, además con el país, sino solo con la Asamblea, de ofrecer algunas informaciones para que la Asamblea pudiera evaluar el decreto de emergencia. Profesor, ha sido calificado por parte del gobierno nacional en este caso que se trata de una guerra económica, de que es una crisis coyuntural que se está viviendo en este momento, pero ha sido muy criticado también el retraso que hubo para el nombramiento de los nuevos ministros en materia económica, y también lo que fue esta presentación del decreto económico. ¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué no se han tomado las medidas que se deberían tomar en el momento? Bueno, yo creo que el momento político y económico del país es verdaderamente difícil. Me imagino que una decisión de nombrar los nuevos ministros, de digamos seleccionar los ministros del gabinete económico de manera que respondan a las necesidades del país, y en la medida de lo posible sean los más plurales posibles, porque yo creo que también el gobierno estuvo seleccionando un gabinete bastante plural, por algunos muy criticados, pero por otros reconocidos que hay una cierta pluralidad, yo no voy a decir política, pero en las experticias de cada quien. Yo creo que eso le tomó un tiempo al presidente Maduro, y el decreto económico me parece que igual, porque todo esto, como dije al inicio, pasa por el tamiz político. También las decisiones no son solamente económicas, desgraciadamente, son también decisiones políticas, por la repolitización que hay en el país luego del 6D, y bueno, porque hay dos grupos políticos enfrentados, uno de los grupos políticos, que yo diría que es el chavismo o el bolivarianismo, perdió la mayoría en uno de los poderes, que es el poder legislativo, y eso produce también descalabro al interior del gran polo patriótico. Mira, yo creo que le ha sido difícil al gobierno asumir que han sido derrotados, asumir la derrota, y le ha sido también difícil al gobierno asumir el rol de perdedor, luego de muchísimas elecciones, con poquísimas derrotas, bueno, entonces aquí hay una derrota más importante, no es una derrota por tres votos, o por un 1%, o 2%, es una derrota verdaderamente importante, numérica, donde se pierde la mayoría en la Asamblea, y yo creo que le ha sido difícil al gobierno asumir ese rol, y relacionarse con el adversario, con el contrario, porque también el contrario se está solazando de su triunfo, está ejerciendo, como el presidente dijo, y está ejerciendo su mayoría, está ejerciendo su mayoría en la Asamblea, pero también está ejerciendo y solazándose con el triunfo y la derrota del socialismo, del chavismo, bolivarianismo. Sí, esta mayoría calificada que ganó la oposición venezolana en la Asamblea Nacional fue interpretada desde un principio, y antes de pasar a la participación de Twitter como un voto, castigo. Si no se hubiese vivido este escenario, si el chavismo quizás hubiese obtenido nuevamente la mayoría parlamentaria en la Asamblea, no se tenía que rectificar igual en materia económica, no se hubiese asumido la crisis que se está asumiendo en este momento. No, me imagino que el gobierno estaba obligado a asumir la crisis, pero no es lo mismo asumirlo después de una derrota, donde ahí está la derrota de por medio, está ya una crisis que dejó de ser económica para convertirse en una crisis política, en una crisis donde el pueblo habló en las elecciones, donde yo me cuido mucho de utilizar la palabra voto castigo, yo creo que ahí hay voto desilusión, voto desamparo, voto castigo, hay la abstención para no traicionar, hay el voto real que saltó la talanquera, ya está definitivamente del otro lado. Es difícil interpretar en este momento que sucedió por la abstención, por la cantidad inmensa de votos nulos, ¿cómo interpretas tú los votos nulos? Yo creo que entonces el gobierno está en un momento que es difícil para tomar decisiones económicas, decisiones políticas, inclusive difícil para hablarle al país, difícil para relacionarse con el ganador en las parlamentarias, de manera que yo creo que eso entorpece también los procesos de decisión. Creo que el gobierno tiene que reflexionar, que entender que hay procesos de decisión que tienen que ser rápidos por la crisis que está viviendo el país, y porque yo siento que después del 6D, en las colas, en la calle, la gente está hablando como más clara y directamente, uno ya está oyendo en las colas opiniones fuertes, radicales, a donde uno va, hay como una explosión de la palabra, del verbo, del cuestionamiento y de las críticas. O sea, yo como ama de casa, tú que compras, que uno sale, que hace colas, que va a la farmacia, uno ya oye que ha cambiado la tónica cuando la gente está esperando una medicina, hay gente que reclama más duro, más fuertemente, hay un, yo diría, un envalentonamiento posterior al 6D. Eso hay que analizarlo, eso hay que evaluarlo. Yo no estoy diciendo que viene un caracazo, porque hay algunas voces agoreras que ya le están preguntando a uno, mire, ¿cómo fue el caracazo? Viene un caracazo. Yo no estoy diciendo que viene ningún caracazo. Pero el descontento está evidente. Pero hay un descontento y el descontento se está verbalizando con mayor apertura y menos temor, diría yo. Profesora, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y la voy a invitar a que la compartamos con nuestro compañero Gabriel López, quien es que la tiene en detalle, Gabriel. Efectivamente, profesora Stelling, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página. Le vamos a solicitar, sí, solamente su colaboración con respuestas precisas. ¿Para qué? Para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Iniciamos con arroba Claudio, el rompeolas 1, y le pregunta, ¿la democracia protagónica y participativa, cómo queda con esta decisión de no permitir que la prensa informe? Bueno, de la forma como me estaban haciendo la pregunta, bueno, la democracia protagónica y participativa, que no se resume solamente a la no comparecencia ayer, queda maltrecha, pero la democracia protagónica y participativa se refiere a que la sociedad organizada participe a través de otros canales, además de los canales electorales. De manera que ese es un concepto mucho más amplio que ese. Car Aguilera le pregunta, profesora, ¿el soberano tiene la necesidad de que los ministros del área económica expliquen cómo llegamos a esta megacrisis? No es show. ¿Qué comentario tiene al respecto? Estoy de acuerdo con la persona que hizo esa afirmación. Creo que han debido comparecer, lo dije anteriormente, era un deber para el país que ellos comparecieran. Arroba Lirio 12630 pregunta lo siguiente, ¿ocupar un puesto por compromiso político es una cosa, y otra cosa, dominar el tema económico? ¿Por eso no asistieron a la Asamblea Nacional? Pregunta. Bueno, yo creo que el nuevo gabinete económico que nombró el presidente Maduro tiene las competencias suficientes de acuerdo a lo que uno leyó en la prensa y el currículum de cada quien. El señor Arroba Benjamín Armas pregunta, ¿la ausencia de la representación económica que debió comparecer en la Asamblea Nacional decepcionó incluso al pueblo chavista? ¿Lo cree usted así? Mira, tengo entendido que hay una suerte de movilización en las redes sociales que incluyen a sectores chavistas que consideran que han debido participar, de manera que creo que es un sentimiento bastante amplio. Arroba Quique Guaquerito hace el siguiente planteamiento, ¿se han dedicado a discutir, pelear y no solucionar y trabajar por el país que poco a poco está colapsando? Bueno, no sé cuándo él dice que se han dedicado a discutir si se refiere al país en pleno o al gobierno nada más. Creo que hay una, por ejemplo, lo que hemos visto entre la Asamblea, entre Ramos Ayup y el gobierno, entre la Asamblea y el Ejecutivo, de los dos lados hay pleitos y no disposición a dialogar y a resolver. Por razón hace tiempo, profesora, un comentario más, lo escribe Arroba Lalo Villegas y dice ¿Qué pasaría si se deroga el decreto de emergencia? ¿Hubiera un conflicto entre poderes o qué haría el gobierno? ¿Qué le responde? Bueno, yo creo que el conflicto ya está planteado porque el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, lo declaró constitucional y ya hay discusiones en torno si eso es competencia de la Asamblea o es competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Profesora, lamentablemente me quedan segundos para despedir la entrevista, pero quiero compartir con usted un titular el día de hoy del Diario Universal que trata de unas declaraciones dadas por el gobernador del Estado, Laras Henry Falcón, y él asegura o llamó que es necesario un diálogo real e inclusivo con todo este panorama que se está viviendo y que se puede ver entre ambas bancadas, tanto del gobierno como de la oposición. ¿Es viable que se pueda lograr en el país un diálogo para beneficio de los ciudadanos que son los más afectados por todos los ciudadanos? Yo estoy de acuerdo con Henry Falcón en que es necesario ese diálogo, lo veo lejano por el conflicto entre poderes que se está produciendo. No quiero decir que el culpable es un grupo político o otro grupo político, creo que es un problema de los poderes y de ceder y pensar primero en el país que en la conflictividad política entre los dos grupos políticos en pugna. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. A la profesora Mariclen Stenning, socióloga y articulista por habernos acompañado acá en Primera Página. Un placer siempre para nosotros conversar con usted. Nos toca hacer una pausa comercial. Al regreso mucho más de este programa. Recuerde que también tenemos como invitado el día de hoy al diputado José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, y además presidente de la Comisión Especial para Estudiar Este Decreto de Emergencia Económica. Todas sus opiniones y preguntas, arroba primera página, ya venimos.